El mandaloriano estuvo aquí. Ya te lo dije. Es un gran lazo el que comparten. Y... además le trajo un presente. A veces me pregunto si su corazón está en esto. Tan parecido a tu padre. ¿Qué debo hacer con él, dime? Confía en tu instinto. ¿Te veré otra vez? Sí, tal vez. Que la fuerza te acompañe. ¡Gracias!